Esto es Gerencia para Todos, aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices y armar tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Por eso, hoy estamos conversando con la licenciada María Alejandra Noriega, ella es la gerente de mercadeo de Leap Group. Y queremos conocer cuáles son los pasos para que un emprendedor venezolano pueda hacer uso de los servicios de ustedes y traer, por ejemplo, una pieza para una maquinaria o adquirir cualquier recuerdo, perdón. ¿Puedes editarme ahí?